Una vez que hayas ajustado tu posición en el asiento del conductor, vamos a comenzar a realizar desplazamientos en línea recta de forma lenta. Sería apropiado encender las luces de emergencia de tu automóvil para que otros vehículos detecten que tu vehículo se moverá despacio por el lado derecho de la vía. En lugares donde no exista mucho tráfico, como parqueos, con poca circulación de vehículos o calles entre vecindario, sería excelente para desarrollar tus prácticas, pues de esta manera no causaría congestionamiento de tráfico al moverte lentamente. Al comenzar a desplazarte, sujeta el volante con las manos relajadas. No te agarres ni intentes sujetarte fuertemente. Uno de los errores más comunes en los principiantes es que al conducir en línea recta, se sujetan muy fuerte del volante. Y entonces no se puede dirigir el carro con facilidad. Trata de relajarte lo más que puedas. Respira profundo y no le hagas presión al volante al sujetar con tus manos. Cada vez que te sientas que estás sujetando muy fuerte el volante, respira profundo, relájate y libera la presión en tus manos. Esto te ayudará a sentirte mejor. El problema principal de los estudiantes al manejar en línea recta es que no pueden controlar el auto dentro del carril. Les parece que el carro es más grande que el espacio. Y con mucha frecuencia tienen que estar manipulando el volante para tratar de incorporarlo dentro del carril. Una recomendación que yo te puedo dar es que mantengas tu vista al frente mirando más allá, lejos al horizonte. Aquí te pongo un punto en la carretera donde debes enfocar tu vista. Evita mirar cerca del bombe de tu automóvil y principalmente las líneas de borde. Si enfocas tu vista en las líneas de borde de la derecha, pues tu carro parece que se va a estar moviendo más a la derecha. Y si tú enfocas tu vista en las líneas de borde de la izquierda, pues te vas a encontrar que parece que tu carro se mueve más a la izquierda. De esta manera vas a tener una lucha incansable moviendo rápidamente las manos en el volante, lo que causará que pierdas el control fácilmente y tu carro se mueva en zigzag. En tus primeras horas de práctica en línea recta vas a encontrarte con estos problemas. Debes seguir con mucha paciencia las instrucciones que te doy en este tutorial. Busca un lugar tranquilo o una calle en línea recta donde no exista tráfico y puedas practicar sin estrés. Mantén las manos relajadas a todo momento en el volante y con la vista al frente. El secreto de vencer la línea recta es que tú puedas notar que tienes total control sobre el espacio para controlar tu vehículo en el carril. Necesitarás algunas horas de práctica ejecutando lo mismo. Maneja en línea recta todo lo que más puedas hasta que te sientas con control de la situación. Verás que al cabo del tiempo ya no vas a estar con tanto estrés para sujetar fuertemente el volante y te adaptarás a mirar al horizonte. Levantar la vista y mirar al frente será un hábito necesario que hará posible que tú muevas con tiempo el pie del freno hacia el acelerador o del acelerador hacia el freno. Disminuyendo así gradualmente la velocidad para detenerte con la distancia correcta detrás de otro automóvil o en la línea de parada de una intersección. Bien, después de haber estado un tiempo en una zona segura sin mucho tráfico adaptándote al vehículo, entonces puedes intentar salir al tráfico donde no sea muy intenso y con la ayuda de un profesional o un familiar en el cual tú sientas seguridad que te va a ayudar. Un consejo que yo te puedo dar es que trates de elegir correctamente la persona que te va a ayudar si no vas a elegir un instructor de una escuela calificada. En la mayoría de los casos, los familiares tienden a ponerse muy nerviosos y te confunden y no te dan las explicaciones correctas. Teniendo en cuenta que tu licencia de conducir y aprender a manejar un automóvil es una herramienta de vida, yo te recomendaría que eligieras tomar las primeras horas con un instructor de una escuela de conducir. Aunque te implique algún gasto, ellos cuentan con las herramientas necesarias para que tú te sientas seguro y de esta manera aprendas mucho más rápido. Después de un par de horas con una escuela de conducir, podrás continuar practicando por ti solo. Para muchos de ustedes, pagar dinero por horas de conducir suele ser un gasto innecesario, pero créeme que a veces vale la pena, lo que tienes que hacerlo de una manera inteligente, no necesariamente tienes que gastar mucho dinero en aprender. Como te dije, con un par de horas será suficiente para que ganes en control y habilidad. Después, continúa practicando con un familiar o un amigo y por supuesto con la ayuda de nuestro canal. Pero siempre recuerda, los videos instructivos de nuestro canal deben estar acompañados por la práctica. Practica, practica y practica. Ahí está el secreto. No te rindas. Y bien amigos, te deseo muchísima suerte. De la manera que lo vayas a hacer, pagando o usando a un familiar, lo importante es tu decisión. Aprender a conducir es una decisión en la cual debes enfocarte hasta lograrlo. Te formen en la cual debes enfocarte hasta lograrlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.